Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola, mira, aquí tenemos el Lefonso, lo presento, el Lefonso de Visual Technology Lab. Y bueno, estoy aquí en la feria de MIM Expo. Y bueno, vamos a probar las gafas de realidad virtual, que es una pasada. Lo he estado probando antes, mira, mira. Sí, sí, muchos ya los habréis visto y hay mucha gente que está haciendo cosas con realidad virtual, pero lo que ha conseguido esta gente es una pasada. Vamos a ver ahora lo de la realidad virtual y luego, un poquito más tarde, estaros atentos porque probaremos la realidad aumentada, que si esto mola, lo otro ya es la caña. Entonces, pues nada, lo que voy a hacer es probármelas y me van a grabar con lo que se está viendo, con lo que yo estoy viendo y con lo que estamos interactuando, ¿vale? Así que nada, vamos a cambiar la cámara y que nos graben. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¿Se ha cambiado la cámara? ¿Sí? Sí. ¿Por qué la pierdo? Sí. ¿No me jodas el cuadro? Ja, 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 ja. No sé si me oirá en el vídeo, pero bueno, si acaso... Bueno, a ver. Os dejo el mando que aparece por ahí volando. Acuérdate del gatillo. Vale, con esto lo manejo. Mira, están haciendo fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Si me puedes poner otra cosa... Sí. Avanza por allá. Bueno, a ver, como ves... Recuerda que puedes andar. Estoy andando por la habitación. Mira, me ha salido como si fuera una malla, como si me fuera a chocar y además da la sensación de que me voy a chocar. ¿Vale? Entonces, con esto de la realidad virtual, pues puedo ver toda la casa. Esto, pues, bueno, me acabo y me ha quedado un vídeo. La gracia de esto de la realidad virtual, aplicar a la construcción, pues no es tan que yo me meta dentro de la casa, porque es para ti y me acabo, pues, con una playstation, una secuación. La gracia va a ser... La gracia va a ser la siguiente. La gracia va a ser es que dentro de la casa vamos a poder seleccionar materiales, vamos a poder interactuar con la casa, vamos a poder ver secciones de muros. Y eso es lo que yo os quiero enseñar, ¿vale? Porque el otro no deja de ser un videojuego muy impactante, pero un videojuego. Entonces, vamos allá. Mira, con este gatillito, si me pongo, por ejemplo, en el sofá, puedo cambiar... Puedo cambiar el tipo de sofá. Esperate un momentito, que si no... ¿Ves contándome? Te voy a centrar un poquito, porque así lo vas a ver también, lo que haces. Vale, desde aquí a ahí. Hazlo desde ahí. Si quieres ir tú diciéndome las cosas, entonces, porque al fin y al cabo, eres el que tienes en la ruta creada. Mira, eso es. Eso es. Ya lo habéis visto, que podemos cambiar el sofá. Correcto. Vale. ¿Ves ticiéndome las cosas? Correcto. Mira, si te das la vuelta, ¿vale? Al lado contrario. Vale, a menos no es muy rey de mí, porque yo no estoy viendo nada, ¿eh? Mira, si avanzas un poquito a la derecha, ahí, y a las tejidas, estás viendo una paleta. Vamos a cambiar el acabado del suelo. Vale, ahí. Ahí hemos llegado. Vale. Entonces, aquí, si tocar aquí, me sale la paleta. Eso es. Y ese suelo de aquí, yo puedo escoger, si quiero, este tipo de material, este otro, este otro. Claro, aquí tenemos tres solo, pero esto en una reforma, por ejemplo, en una tienda de reformas o lo que sea, pues es alucinante que puedas escoger los acabados que vas a hacer, ¿no? Se trata un poquito de eso. O en un piso piloto. Imaginaos, esto es un piso piloto. ¿Para qué? ¿Vale? ¿Vale? Vale, mola. Está chulo. Más cosas. Si quieres, mira, podemos ir... Avanzo un poquito para... Ah, eso es. Avanzo con el mando, porque el pasillo es muy largo. Avanzo un poquito. Vale, mirad ahí. Un poquito para atrás. Anda para atrás. Para ver el cambio de silla. ¿Avanzo yo físicamente o por el... Físicamente para atrás. Anda para atrás físicamente. Vale, aquí hay que escoger la perspectiva. Y ahora le darías... Ahí. Ahora podrías hacer cambio de silla. Puedes acercarte y mirarlo por debajo. También te... ¿Vale? Puedes hacer cambios mientras que estás en el suelo. Puedes acercar, coger objetos como es el jarrón. ¿Esto es con el gatillo? Adelantas la mano. Un poquito avanzando andando. Y ahora, un poquito más y ahora le das al gatillo. Al gatillo. Un poquito más adelante. Ah, vale. Tengo que estar... Cuidado el fraque. Y si suelte el gatillo, se... Espérate que... Ahora. Al soltarlo se cae. Podría ser. Es que de verdad ahí. Podría ser. ¿Algo me ha pasado? Sí. Un momentito. Ahora. ¿Está dentro? Es que me duele la cabeza. La pirina no. Tiene que ser el jarrón. Vale, vale. Vale, podríamos... Ahí en el tema de pared... Vale, venga, vamos a la mía de las paredes que vamos a la mano. A ver, aquí tendría que darle al muro, ¿no? Al gatillo, a la parte de atrás del mando, y vemos la sección. Vale, aquí estamos viendo las secciones de este muro. Claro, todo esto tiene que estar modelado en BIM y tienen que verse las estructuras. Evidentemente no es... Esto es para... Para una aplicación práctica, no va a ser todo un videojuego y coger carrones y tal, sino que esto realmente te puede... Te puede enseñar cómo está hecha la casa. Incluso se podría aparecer aquí un carterito en el cual diga, pues mira, este es un tipo de aislamiento, marca tal, capacidad técnica, excesores, la información que se haya introducido previamente en el BIM. Es muy importante, esto es integración BIM con realidad virtual. Con interacciones. Tú puedes pasar el modelo BIM a este. Correcto, y meter integraciones que el cliente o que el estudio necesite para su propio trabajo. Si quieres, podría salir al exterior o sub. Aquí ya parados, tendremos que... porque ya están muy cerca, ¿vale? Dale ahí, nos giramos a la izquierda, ahí, de frente, dale un poquito más y ahora te girarías a eso, Y veo la casa. Ya está viendo la casa, es decir, avanza un poquito con el mando hacia aquí, masa, hacia atrás, ¿vale? Ahí más a la que para la derecha, porque tienes un ángulo mayor. Ahí. Te quedaría para arriba. Muy bien. Y aquí, claro, ahí habéis hecho la prueba del muro en un punto, porque claro, va a extraer ahí con modelo, pero se podría hacer con cualquier material, le podría pinchar, mira, este nombre es especial. Se podría poner cada icono en cada pared con la información que necesites poder tener. Y las delirán, o sea, todo el material. Toda la interacción que se le pueda hacer aquí al cliente necesite. Eso está muy chulo. Podrías ir al exterior, podrías subir a la planta de arriba, esto es alocinante porque yo ahora mismo, vosotros no estáis inmersos, pero yo ahora mismo me da la sensación que me va a... O sea, me da vértigo estar aquí. Parece que me vaya a caer. Vale, vale. Otra de las, si quieres por terminar esta demo, que ahora vamos a las instalaciones, hay un icono de grande y pequeño. ¿Es este? Si te das al botón de atrás, y ahora la vivienda, la vivienda que hemos visto, mira, derecha, abajo derecha, estamos dentro de una habitación y lo que estamos viendo es la propia maqueta de la vivienda donde estábamos. Soy un Jedi. Esto molaría que hicierais así, mira, voy a hacer una sección. sección de la casa. Vale, entonces tú ahora te podrías agachar y estar viendo la maqueta o andar alrededor. Hostia, me va a apoyar, te lo puedes creer. Ahí podrías asomarte a través de la cocina. ¿Puedo meter la cabeza adentro? Puede meter la cabeza adentro. Debería. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Bueno, una, ah. Sí, sí, sí. Bueno, es una pasada. Cuidado por cuidado. Si me ha ido abajo. No, pago. No, perdón. Me ha ido. No, perdón. Una de las cosas que también podríamos hacer es decir, algo visual y algo más a lo mejor para un cliente final. Lo que podríamos hacer es pasar a algo más grande. El tema de BIM, el tema de instalaciones, cuando las inseríamos, bueno, pues al final los conflictos son muy importantes. Entonces, encima los podemos ver, algo visual, como si superponiendo las capas de instalaciones es una dedicación a la compañería. Entonces, si quieres, te puedo poner la demo y vemos algo de instalaciones algo más grande. Vale, pues un momentito, aguántame ahí. Vale. Sí, aquí. Hola. Hola, Facebook. Hola, estoy aquí. Uf, madre mía, es una pasada esto, es alucinante. Estás totalmente metido y llega a dar vértigo. Antes, cuando lo he probado, me he subido encima de la mesa y parecía que me caía de la mesa y todo. Bueno, a ver ahora con lo de las instalaciones, que es un poquito más práctico para nosotros, que al fin y al cabo, pues esto es lo que, cliente final, es muy chulo, me voy a elegir mis muebles, mi suelo y tal, pero lo de las instalaciones es un poquito más técnico para un uso profesional, ¿no? Sí, correcto. Venga, vamos allá. Vamos allá. Esto de aquí, este mando, para esta aplicación vamos a usar dos mandos, ¿vale? Este que vengo por aquí, lo ves, el mando en la parte de atrás, es un menú. Sí, lo puedes coger aquí. Vale, ese solamente vale para acercarme. ¿Qué quiere decir? Que tú, cuando no quieras nada del menú, aparta la mano izquierda, desaparece. Tenemos la espada láser que tanto te gusta, ¿vale? Que sería para... Si quieres acercarme un poco a la mano izquierda, acercar a la pala láser, con el botón de atrás ponemos instalaciones y quitamos instalaciones. Vale. Por ejemplo, agua, otra sala atrás, si miras para la izquierda, ¿vale? Han aparecido instalaciones de agua. Avante un poco y puedes avanzar aquí. Puedes avanzar ahí. Puedes avanzar aquí. Puedes avanzar aquí. ¿Estás chocando ahí? Vale. Ahí ya. Que me caiga y hagamos un vídeo de primera aquí en directo. Vale. Es decir, tenemos agua y estamos viendo todo. Ahí se superponen. Yo puedo poner y quitar, ¿no? Claro. Pero bueno, desde abajo muchas veces es muy difícil ver todas las instalaciones. Entonces, lo que lo habías ubicado, esto es el práctico real para un estudio de arquitectura de Madrid, para una vivienda en el centro de Madrid. Vale. Ahí está. Correcto. Vale. Entonces, el tema de verlo con pared de las instalaciones muchas veces es complicado. Entonces, por el menú, si lo das cuenta, paredes abajo de todo el quilo también. Vale. Selecciona. 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 Y arrastra. Así que tendrías que ir. Seleccionar. Si uno te lo pillas, uno me acerta en el mandito. Ahí, ahí, ahí. Vale. Hay transparencia. Claro. Me puede dar más transparencia hasta que... Ahí. Bueno, ya está bastante transparente. Vale. Hemos llegado y lo hemos dejado más transparente. También nos solicitaban de... Vale. Yo desde abajo no me puedo hacer una idea de los conflictos. Hay un avioncito de papel mono. Vale. Le damos. Le damos a... Un poquito más. Un poquito más. Vale. Si quieres poner ahora los tabiques, ¿vale? Pon los tabiques para que se vean bien. Sí. He gustado que aquí da vértigo. Pon los tabiques para que se llenara todo. ¡Da vértigo, tío! Claro que da vértigo. Claro que da vértigo. Bájate un poquito. Bájate un poquito. Que tela, ¿eh? Un poquito más. Un poquito más debajo de esto. Vale. Y aquí viene lo bueno. Que yo tengo vértigo de verdad. ¿Tienes vértigo? Pues anda más. No, una mierda. Vale. Voy a andar porque confío en ti ciegamente. Eso es. Vale. Vale. Aquí ahora mismo estamos viendo climaticaciones. Con agua. Vamos a ver una colisión... ¿Quito? ¿Algo plástico? Pongo dos. No, fuera agua. Pon dos. Lo interesante es cuando ponemos dos. Si quieres, avanza con el joystick. Andando al colector de la derecha. Mira, te llevo con la espada. Ahí. Dale a avanzar ahí. Vale. Baja un poquito con el... Te lo vamos a ver. Lo vamos a ver de cerca. Baja. Vale. Mira a la derecha. Si te das cuenta. Vale. Queda un poquito. Te llevo con la espada para que veas qué está pasando ahí. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Avanza andando. Agáchate. Donato. No, tío. No, pero es que he pisado agua aquí, eh. Te llevo ahí, tío. Uf. Os estáis partiendo el culo de mí. En el Facebook. Gracias, eh. Gracias. Vale. Bajamos un poquito. Bajo con el mando. Vale. Y ahí... Vale. Y estamos viendo claramente de frente, ¿vale? Como... Justamente de frente. Ahí. Eso es. El tubo de agua está atravesando un conducto de aire acondicionado. Que, en este caso, si necesita un aviso... Es medio del... Sí, sí. Si necesitas un aviso de, oye, hay una colisión en el punto tal, ir allí, lo podemos ver visualmente. Lo bueno que hemos hecho aquí es que, si tú estás en... en Singapur, otro en España, uno ha diseñado, imagínate, una instalación y otro ha diseñado la otra. Y tenemos que ver quién se va a mover. Podemos mandarle una gafa a Singapur, otras aquí en España, nos conectamos como si fuese una videoconferencia, pero de realidad virtual, dentro. Y cada uno está viendo quién se tiene que mover, si se puede o no se puede, o si hay un pilar, o qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una falsa liga para solucionar eso. Se ve súper claro, ¿eh? Se ve súper claro, ¿eh? Se ve súper claro, ¿no? Se ve súper claro. Os faltan los pasatubos, ¿eh? No es por nada. Sí, los pasatubos no están. Os faltan los pasatubos. Algo muy importante, ¿no? En las obras. Sí, sí, sí. Ya lo hemos visto, ¿no? Hace poco, en una de tus obras. Sí, sí. Mira, puedes poner, si quieres, te enseño otro caso práctico, bájate abajo. Vamos a buscar un baño. Sí, sí. Ahí va, un baño. Ahí tenemos justamente un baño. Vale. Estamos viendo fontanería. Vamos a poner los desagos, por el menú. ¿Vale? El segundo de la izquierda. Estamos viendo los desagos. Vamos a poner el mueble que hay ahí, porque eso es un baño o es una cocina. Estamos viendo. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando están los muebles colocados, no sabemos qué hay detrás. Oye, ¿se nos ha olvidado algo? Pues, perdona. Espérate. Espérate, que hay chistes. Perdona. ¿Veis para acá por el traje? Gracias. Es decir, lo que podemos hacer ahora es decir, bueno, ¿y qué hay detrás de este mueble? Quitamos el mueble. Estamos viendo que hay desagües, que hay electricidad. Es decir, hay algo de... perdona, fontanería. Hay algo de electricidad. Vamos con el menú, le damos a electricidad. Y si hay algo de electricidad, pues ahí a lo mejor hay una lavadora. Es decir, da de cuenta que si el mueble es lo que nos venía de BIN. Si en el BIN se ha dibujado una lavadora, pues ahí, hombre, si hay un enchufe, no creo que el fregadero lleve un enchufe. Eso habrá. Alguno habrá. Pues esto es un claro plástico. ¿Vale? Tienes emergencias. Lo que pasa sobre todo es subir arriba y andar. Pero hay una por favor. Eso es porque es un edificio de una planta. A ver, imagina que son más... Esta es una demo que hemos traído aquí. Tenemos levantado todo el edificio. Muy chido. Vale, pues yo creo que como demo está guay. Vale, pues vamos a subir para arriba y lo vemos... ¿Sube otra vez? Sube para arriba y te quedamos ahí, ¿no? Andando un poquito, a ver si nos caemos. Que no lo hemos conseguido. Es que me caiga de verdad. Vale. El arnés. El arnés. El arnés. En serio, eh. Que te da un caque que no veas. Vale, va. Pues oye, muy chulo. Espero que os haya gustado la demo esta. Yo estoy flipando. Pero bueno. Esto no es nada. O sea, esto es un videojuego como os decía. Pero luego probaremos la realidad aumentada. Que no es que se esté viendo en las instalaciones y todo eso en un dibujo. Sino que encima de la realidad que estamos viendo a través de las gafas... Vamos a poder ver estas mismas instalaciones pero ya con la obra ejecutada, con la vivienda hecha. Y eso ya es una pasada. Pero eso lo haremos dentro de un ratito. Dejadme que descanse. Y luego lo vemos. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.